Ángel, estoy muy mal, hay que hablar. Ey, 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 ey. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Me dijo Emilia que usted no tenía problema con que yo trabajara para ella. ¿Y si le contaste por qué te despedí? No, 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 le dije que había perdido unos contratos muy importantes para la disquera. Pero no le dije nada más, ni tampoco a Max. Bueno, solo termina lo que acordaste con ella y te inventas algo para no seguir trabajando a su lado. Y si dices una palabra de lo que pasó, te vas a la cárcel. Eso ya lo sabes. Sergio, llegaste muy temprano a la junta. Quiero lejos de mi hija, infeliz. ¿Tú sabías que Daniela es la madre de Emilia y que yo soy su padre? No, te juro. A ver, yo lo hice para proteger a tu familia. Es un traidor. Es como mi hermano. ¿Qué mal me has ocultado? ¿Escuchaste lo que dije? ¿Estás bien? Sí. Sí, perdón. Estaba... Estaba... Olvídalo. ¿Me decías? Ya no debe tardar el jefe de auditores. ¿Te pasa algo? Porque lo que sea, tú sabes que puedes confiar en mí. No, solo pensaba en cómo fue que llegamos a esto, que tenemos que revisar las cuentas de la empresa. Fue por una tontería de Ángel, ¿recuerdas? Pero la auditoría va a demostrar que no le debemos nada. Bueno, pues, lo importante de esto es que todo quede en su lugar. ¿Ya tomaste alguna decisión sobre Janine? Sí, bueno. Solo voy a cumplir los compromisos que ya pacté con ella y después, pues, le voy a buscar otro representante. Perfecto. Me parece lo más prudente. De hecho, la voy a ver más tarde para plantearle el asunto. Digo, yo lo evitaría. Pero son cosas que no se pueden hablar por teléfono. Tú lo sabes. Sí, sí, claro. Claro. Bueno, ¿y ya te quedaste tranquila con la explicación que te dio tu mamá o no? Sí, aunque me siento un poco mal porque solo le creí porque lo dijo enfrente de mi papá. Es que no entiendo. ¿Qué era exactamente lo que querías investigar o saber de la vida de tu mamá o qué? Es que leí unas cosas y creí tener la explicación exacta de por qué mi mamá odia el mundo de la música. ¿No será más bien que dejaste volar un poquito tu imaginación de escritora queriendo llenar huecos o algo así? Es posible. Ay, no sé cómo pude pensar que mi mamá conocía. No. No, eso es una tontería. ¿Conocería qué es? Mejor olvidarla. Ya no quiero hablar de eso. ¿Agüita? Sí, pues a ver. A ver, a ver. La auditoría tardará un par de meses cuando menos. Perfecto. Yo voy a estar al pendiente personalmente. Quiero revisar los datos conforme vayanse lento. Bueno, ¿y vas a tener tiempo para supervisarlo todo? Ay, amigo, tú tienes mucho trabajo encima. Y Carla no me lo va a perdonar. Le voy a decir a Nicolás que me ayude a revisarlo. Jamás pensé que Sergio quisiera supervisar la auditoría. Lo peor es que quiera hacerlo paso a paso. No tengo tiempo para maquillar tantas cuentas. Es mejor que nos apoyemos en el auditorio. Además, que yo no quiero que nadie más vea los números reales. Por eso Manolo descubrió el desfalco. Es que yo solo no la libro. Seamos prácticos. Confiemos en la discreción de Rogelio. Qué buena jugada me hizo, Sergio. Es lo mejor, porque además es evidente que Sergio sospecha de ti. ¿Seguro? Sí. Por eso no me ha dicho que ya sabe que Emilia es su hija. ¿Y será por eso que te prohibió ir a la gira de Ángel y Emilia? Pues eso no lo sé, pero... Ese tiempo lo voy a aprovechar para preparar el lanzamiento de mi plataforma musical. Menos malo que le vas a pagar al auditor. ¿Te va a faltar dinero? Lo voy a compensar con la mercancía pirata. Y con lo que le quite a Emilia y a sus amigos. Pues tienes el tiempo que dura la gira. Y la auditoría. Cuando Sergio vea el resultado y crea que todas las cuentas están bien, lo voy a agarrar con la guardia baja para darle la estocada final. Quédate. Ya no existe el tiempo y este momento es eterno y sigo aquí. Mirándote. Quédate. Quédate. Son unos minutos para quererte otra vez y veme aquí. Perdiéndome en tus ojos. Háblame con tu mirada. Ya te estoy queriendo y no has dicho nada. Pasar la vida y sigo hablando de ti. Pasan los días y quiero estar junto a ti. Son unos minutos. Son unos minutos, unos minutos nada más. Abrazar mi vida con tu sonrisa es lo que buscaba. Son unos minutos, unos minutos bastará. No necesito pensar en quererte porque ya te quiero. Unos minutos más de ti, por favor. Ay, qué lástima que tu mamá se sintió cansada. Quería platicar con ella algunos pasajes de sus memorias. ¿Y hubo algo interesante? Muchas cosas, pero no te puedo contar. No sin la autorización de don Aureta. Ok. Bueno, entonces, ¿cuántos besos me va a costar esa información? Muchos. Buenas, jóvenes. Papá. Mi mamá estaba dormida. Es que se estaba sintiendo mal otra vez. Más problemas, problemas. Ibas a tener más problemas porque dejaste que Ángel se quedara en la disquera. ¿Cómo? Ayer Ángel habló con Emilia y le prometió a mi hermana que no generaría ningún problema. ¿Emilia? ¿Emilia, tu hermana? Sí, mi hermana. ¿No le dijiste a tu papá que Emilia y yo somos hermanas? Bien. Ángel, estoy muy mal. Hay que hablar. Entre nosotros ya no hay nada que decir. Cuando mucho te puedo felicitar por tu triunfo como cantante. Es que ese triunfo no me sabe nada sin ti. Janine, por favor, te hace mal estar aquí. ¿Te puedes ir, por favor? Ángel, te lo suplico, hay que arreglarlo. Mira, Janine, ¿no te guardaría rincón si por lo menos dijeras la verdad? Por lo menos dile a Emilia y a Maite que no soy el infeliz que dijiste. Ángel, te lo suplico. Solo te pido que seas honesta. Diles que sucedió realmente con Federico. Diles. Diles.